El volumen alto continúa siendo el principal motivo de llamadas de los medellinenses a la línea 123. Siete de cada diez reclamos para reportar problemáticas asociadas al ruido, en el primer trimestre de este año, se dieron entre los días viernes y la madrugada de los lunes. La rumba, la música es para cada local, no es para todo el parque en general. Ayuda mucho a lo que es la convivencia con la comunidad. Para mitigar esta problemática, la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia ha desarrollado un ciclo de trabajos pedagógicos en el territorio para sensibilizar a la ciudadanía frente a este tema. Son herramientas de carácter pedagógico que se hacen en el territorio con mediciones de ruido de carácter pedagógico también para que el ciudadano, digamos en este caso el comerciante, dueño de establecimientos de comercio virtual público, se sensibilice. Al igual que en el Parque Lleras, la 33 y la 70, las comunas donde más se presentan estas quejas son Manrique, Arancuez, Santa Cruz y Popular 1. Cada establecimiento, el administrador, la persona que le corresponde poner la música, se compromete de que realmente los decibeles que se escuchan al interior del establecimiento, pues cumplan con la norma. Durante este fin de semana se realizaron varios controles por parte de las autoridades para evitar que más riñas y problemas de convivencia entre los ciudadanos sean a causa del ruido.